Amigos, amigas de Rock 111, ¿cómo están? Soy Rafa Martínez, bienvenidos a un programa más de charlas de rock mexicano con un servidor. Recuerden suscribirse a este canal, pero más importante, suscríbanse por favor a todos los canales y todas las redes de los invitados. Es súper importante que los apoyen, los apoyemos de esa manera a los músicos, a ellos les sirve muchísimo tener obviamente nuestro like y obviamente estar suscritos. Además, pues obviamente acuérdense de atreverse a escuchar las propuestas que tienen todas estas bandas, todos estos personajes que pues obviamente van a crecer y obviamente cada vez nos van a dar más sorpresas y pues tener, ser parte de la música actual, pues es bastante bueno. Por favor, siempre like a las bandas que tenemos por acá y hoy vamos a platicar con David, que es el fundador de esta banda que se llama Difuntos. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Muy bien. De entrada un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Sí, bueno, a la banda, pero pues a mí ahorita como representante. Bien, los dientos. Oye, hablando precisamente de representantes, ¿quiénes más conforman la banda? Cuéntanos, por favor. Bueno, somos una banda de cinco personas. Está Gerardo Escamilla en la batería, Oscar Santana en el bajo, Saverio y Chantusa en los teclados, mi hermano Diego en la guitarra y yo en la otra guitarra y la voz. Ok. O sea, son cinco integrantes. ¿Y cuándo empezaron? ¿Cuándo nace este concepto, este proyecto y cómo empieza? Bueno, ya tiene rato. Somos una banda de amigos de la secundaria. Inclusive, podría decir que la primera vez que me subía a tocar con la mayoría de ellos era todavía el 1999. 2000, por ahí. Ok. Ya es una banda del año pasado. Sí, a veces se nota, se me hace. Pero como Mississippi Queens estuvimos un rato de 2003 al 2020, básicamente, la pandemia, cuando empezó la pandemia. Ha habido por ahí gente que dejó el proyecto, gente que se sumó, obviamente, en el transcurso de tantos años. Profesionalmente lo hemos estado haciendo desde la mitad de la década pasada. El primer disco empezó a tener los sencillos en el 2014, oficialmente. Y en el 2019 empezamos con esta trilogía de EPS que conforman un disco conceptual llamado Conversaciones con Uno Mismo. Por el frenón de la pandemia hubo que parar. Como todos decidimos regresar y continuar con lo que estábamos haciendo. Se dejó sobre la mesa un cambio de nombre y un cambio de identidad, un poco así. Y bueno, eso es lo que pasó. Y ahorita aquí estamos como difuntos. Oye, y este concepto de trilogía de EPS, ¿cómo se les ocurre? Porque realmente está interesante. O sea, realmente nunca me había tocado una trilogía de EPS. O sea, como que suena interesante. Y además que ahorita nos estás diciendo que es conceptual. O sea, me imagino que va secuenciado o no sé. Cuéntanos un poco de cómo se les ocurre y por qué a estas alturas, que es así como la época de los sencillos y demás. ¿Por qué hacer este asunto conceptual? Bueno, lo que pasa es que, o sea, empezando por el lado de las obras conceptuales. O tipo de representar música. Y hay mucho que ver con las influencias de la banda. O sea, siempre hemos sido atraídos por ese tipo de proyectos. Empezando por influencias desde muy chavitos de Pink Floyd. ¿Sabes? Del rock de los setentas que usaban mucho, o David Bowie, que usaban mucho el arte conceptual, ¿no? Entonces, inclusive, el primer disco en los tiempos de la bola, que era un disco de 15 tracks, por ahí, ¿no? No, no es cierto. Al final quedó un corte de 11, 12 tracks. Lo que se hizo fue que el tiempo que se fueron haciendo las canciones y lo que pasó en ese momento. Cada rola representaba como un momento muy específico de una década. Fue como entre el 2005 y el 2015. Entonces, se decidió, inclusive, empezar a jugar el juego de los sencillos, que ya empezaba apenas a despuntar en ese entonces, 2013, 14. Pero yo siempre mantenía la idea de que debería ser como un disco completo. Entonces, inclusive ahí se hizo un concepto que era en los tiempos de la bola. Entonces, ¿sabes? Como decir, en estos tiempos se hicieron estas canciones y cada rola salía bajo el subtítulo de los tiempos de y el nombre de la canción. Y así formamos una especie de rompecabezas. Entonces, desde ahí había como un chispazo de algo conceptual que para este segundo disco, que empezó en 2019, pues ya se llevó un poquito más al extremo, vamos a dejar de decirlo así. Y la razón es porque musicalmente teníamos por ahí de 15 canciones, 15, 16 canciones, que sonaban distintas entre sí en lo que queremos experimentar en el sonido y en los arreglos. Pero sobre todo se pudieran agrupar como en pequeñas porciones. Entonces, si de estas cinco, lo que suenan aquí, estas cinco acá, es cinco acá. ¿Por qué no lo hacemos en EPs? Total, a todos lo vamos a sacar rola por rola, hombre. Al final, entonces, bueno, que sean 13 EPs. Y yo traía la inquietud de abordar un tema que se me siente importante, que era como una reflexión personal sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre la salud mental, sobre cómo una persona puede de repente llegar a un momento de la vida donde ya estás un poquito, donde ya eres un adulto, pues ya eres un adulto funcional en la sociedad. Y no sabes cómo, por qué reacciones como reaccionas. No sabes qué tanto de esos son mecanismos de defensa que o se te los pusieron o te los creaste en un momento como una forma para sobrevivir. Y de repente a veces toman el control y ya casi creo hablan por uno mismo cuando lo que realmente quisieras decir es otra cosa. Y eso provoca que la gente no se escuche, que la gente tenga problemas entre ellos, que no seas tan miembro funcional de la sociedad, vamos a dejarlo así. Entonces salió este tema de conversaciones con uno mismo. Yo decía, bueno, al final todos siempre están, todos tenemos este mormón y está más o menos guiando como una brújula. Y lo que se me hizo interesante para una historia, como si fuera este, que empiecen muy arriba, muy como de crítica social o de estar abrichando todo hacia afuera, de estar como criticando lo que pasa alrededor, como lo que hacemos ahora en redes sociales, no todo mundo, todo mundo, todo, pero que no está viendo hacia adentro y poco a poco en avanzando el tema, vemos cómo se empieza ahora sí que a involucionar o a empezar a perder un poquito la razón, como un accidente de tren esperando a que pase, no? Está a punto de descarrilarse y a tener un breakdown y vemos cómo estos mecanismos de defensa le empiezan como a hablar, en el disco le damos artefactos, le empiezan a apoderarse de él hasta que en un punto le cede el control y él les da cuenta que se va como hacia atrás, hacia atrás del carro, le dicen que ustedes manejen porque yo ahorita ya no estoy aquí disponible, no? Y ese fue el tema del primer EP, o sea, conversaciones con uno mismo se partan en tres. El primero era conversaciones. Si ustedes lo escuchan, es un EP del 19, las rolas son agresivas, es un sonido mucho más guitarroso, mucho más distorsionado, mucho más, sabes, de mucha energía, muy frenético. Las letras traen ese tema y al final cierra muy suave, conectando perfectamente con como comienza lo que está promocionando ahorita, que es con uno, que es la segunda parte. Y la segunda parte, lo que está tratando de hacer es un periodo como de, o no un periodo, sino un momento como de reflexión o de autocrítica, de introspección, donde el individuo dice, bueno, a ver qué pasó, qué salió mal, o por qué, por qué actúo como actúo y vamos a explorar estos temas que tal vez me da miedo explorar. Y para eso, las canciones que están en este segundo EP son mucho más suaves, son un poco más atmosféricas, son más orquestrales, son más, las guitarras toman un segundo plano, tienen programaciones electrónicas, tienen mucha experimentación. Y eso encaja perfecto con el tema de las letras y hasta en el arte lo pueden ver, en el arte visual, pues, es mucho más suave, es blanco, es más minimal. Y ahora lo que estamos en proceso de preproducción va a ser la conclusión, el tercer EP se llama Mismo, para completar conversaciones con lo mismo, donde van a notar una especie de balance, tanto en la lucha donde este personaje quiere llegar, como en la música. Tenemos aspectos de los dos, de las elecciones, y se hacen unas canciones por ahí un poquito más... más épicas, más cópicas, más cópicas, más cópicas que hicieron en nuestro primer disco musicales, hacia una conclusión. ¡Órale! Oye, pues suena demasiado, demasiado interesante. Y el tema, el tema central es que, de verdad, que este asunto de la salud mental siempre lo dejamos en un último plano, y creo que la música, precisamente, el rock, sí es una cura muy específica para todo esto. O sea, creo que esta parte es como interesante. A mí, ahorita que te estaba escuchando, no sé, te pregunto, o sea, ¿qué tanto en una banda...? Digo, obviamente empezaron desde hace mucho, pero en el tiempo actual, una banda que está haciendo algo tan conceptual... Hablaste también de lo visual. ¿Qué tan importante es este asunto de hacer videos para una banda como difuntos? Porque, además, lo que, o sea, puede ser... O sea, se podría convertir esta trilogía de EPS, también se podría convertir en una trilogía de historias en YouTube bastante interesantes, ¿no? ¿Qué tan importante es esta parte de los videos para ustedes? Muy importante, por lo mismo que te digo, por las influencias que uno trae, por la escuela de cómo nos gusta hacer música y cómo apreciamos el arte en general, es muy importante, de hecho, en el primer disco, en los Tiempos de la Bola, teníamos esta idea, de este sueño de hacerle un video a cada canción, de hacerle nuestra bandera de batalla, ¿no? Así como nuestro grito de batalla. La verdad es que todos logramos ocho, si no me falla, ocho de once. Y entonces, cada dos meses sacábamos otro y tratamos de mantenernos vigentes de esa forma con un nuevo ahí video y con una buena visual, ¿no? Sin embargo, se vuelve, cuando eres una banda independiente y no traes apoyo y no traes, este... Y aparte, pues, tienes que sobrevivir, ¿no? Todos tenemos que trabajar y hacer otros proyectos y demás. Se vuelve muy, a veces, difícil lograr que todas las canciones tengan un video o que puedas... Vaya, tienes que escoger y todavía, en ese sentido, a veces los videos no van a poder proyectar una visión que tal vez traes que puede ser más complicada o más cara. Y aparte, ya se vuelve también una pelea de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Y qué conviene más? ¿A dónde? Si tienes un poquito de dinero ahí ahorrado, conseguiste lo que sea. ¿A dónde le metes? ¿Le metes algún tipo de pauta en red social? De promoción, de otro tipo, que no sea como gastártelo en el producto, ¿no? Por ejemplo, me encantaría tener viniles. Una producción de viniles, un tiraje, pues, es una lana. Entonces, oye, lo recuperaré vendiéndolo, pues, ¿quién sabe? Porque, por ejemplo, soy una banda tan grande. Entonces, todas estas cosas entran en juego. Tienes que decidir. Ahorita, a lo que tú decías, por ejemplo, hicimos creo que cuatro o cinco videos de conversaciones de este nuevo EP con uno. Llevamos dos por ahí. Son playbacks, la verdad. Y tiene mucho que ver con eso, con el tratar de minimizar el costo. Si por mí fuera, sobre todo en un disco tan conceptual, estaría tratando de hacer, sí, alguna historia que se pudiera seguir como un corto, ¿no? O hasta un largometraje, algún tipo de animación o qué sé yo, para contar más esta historia que sí tiene como personajes, que sí tiene aspectos visuales, pero que a veces, pues, no se puede. Y trata de, ahora sí que juegas con las armas o vas a la guerra con las armas que tienes a la mano, ¿no? No, pues es que está bastante padre lo que nos estás contando. O sea, ya, de hecho, ya me suscribí al canal de YouTube. Lo estoy viendo aquí en este momento. Y exactamente creo que, o sea, digo, es interesante ver que todavía hay bandas que creen en el concepto completo. Cuéntame cómo ha sido para el público. O sea, las veces que les ha tocado presentarse en vivo, las veces que hay acercamiento con el público en las redes y demás, ¿qué les dice el público? Bueno, creo que hemos tenido un buen recibimiento de parte del público en general. Gente probablemente se ha ido, gente se ha sumado, sobre todo cuando viene el cambio del nombre. Sí, había una preocupación de que tal vez lo poco o mucho que habíamos logrado se perdiera, no vaya a ser. Pero, pues, estuvimos tan ausentes durante la pandemia, la verdad, de las redes y de todo, que para mí era inclusive como una especie de inicio nuevo, o sea, inclusive. Entonces decía, bueno, los que están se van a dar cuenta y los que lleguen nuevos, pues, van a llegar a esta nueva etapa y me parece bien también. Ahí está todo para que vayan hacia atrás y lo investiguen, lo escuchen, como quieran. Lo que sí debo decir es que mucha gente se está reaccionando muy bien a esta idea del concepto, sí lo está entendiendo, sí lo está siguiendo, sí lo está rascando. Y eso me da mucho gusto porque te das cuenta que sí hay gente a quien todavía le resuena. No solo ese tipo de discos o de música, de arte, lo que sea, sino ese tipo de mensaje, ese tipo de historia, ese tipo de letras, ese tipo de... O esa forma de abarcar un... Pues yo creo que un tema que sí resuena en todo el mundo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con ansiedad, todo lo que tiene que ver con depresión, todo lo que tiene que ver con malos ratos, sobre todo después de la pandemia. Dato, por ejemplo, curioso fue que cuando tocó escribir las letras del EP con uno, que es en donde estamos ahorita, que conceptualmente desde años antes tenía que ser algo así como muy introspectivo, muy personal, muy de tú contra ti mismo, encerrado, porque así es como se ponía en la historia. Pues tocó la pandemia, entonces no había de otra. Entonces era como, pues, se volvió realidad. Claro, entonces, dale. Creo que eso le da, por ahí, inclusive un poquito más de sabor al disco. Le agrega un valor extra, para mí, al menos. Oye, por ejemplo, cuéntame un poco cómo son estas presentaciones en vivo, porque también, como dices, ¿no? O sea, de repente un músico en la cabeza trae, pues, un montón de cosas que se podrían hacer, pero, pues, de repente, pues, sí, o sea, la economía o los espacios o, pues, vas de poco a poco. ¿Cómo es una presentación en vivo de ustedes? ¿Cómo la planean y cómo hacen entender o cómo le proyectan al público? Que es una secuencia, o sea, que es algo como para sentarte un rato y procesarlo en 13p, o sea, que no va a ser así como de voy a oír una canción y ya, sino más bien que es conceptual, pero en vivo, ¿cómo lo concretan a esta idea? ¿Cómo es un concierto en vivo de ustedes? Interesante la pregunta. Hasta ahorita no nos hemos parado realmente a presentar el proyecto conceptual, este de conversaciones con lo mismo, como tal. Como todavía no está concluido, a mí se me hace un poquito, bueno, puede ser en algún momento de tiempo, pero ahorita lo que hacemos es toquines un poquito más, no conceptuales, sino normales, con canciones que sabemos que al público les gustan del primer disco, del disco del 19, y lo que estamos presentando ahorita, obviamente, para que se conozca. Lo que sí debo decir es que sí nos clavamos mucho en el aspecto visual, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de tener una pantalla, que ya se volvió hasta un requerimiento de nuestro staff, ¿no? Entonces, porque sí traemos algunas cosas preparadas que están en sincronía con la música, todo programado, para que vaya saliendo conforme la canción avanza para acá o para acá o para acá. Y sí, todo en la idea de llevar a la audiencia por un viajecito, ¿no? O sea, por un show completo. De hecho, a mí en lo personal nunca he sido tan fan como de interactuar mucho con la audiencia. No sé si me sale ahí lo miedoso, lo introvertido, no sé, pero nunca he sido el cuate de cómo estamos detrás y dice el público de arriba, etcétera. ¿Sabes? O sea, pero yo soy muy fan de otro tipo de artistas que son muy calladitos y nada más hablan a través de lo que hacen. Sería uno de mis sueños también y siempre lo estamos intentando hacer un show muy, muy pegado, muy secuenciado de forma en la que es muy poco lo que dejas a la audiencia con tiempo inclusive para esperar a que les digas algo. O sea, es como toma, toma, toma. O sea, los vas llevando. Se está pensando para cuando ya empezamos el progreso de presentaciones. Yo espero que sería en el último trimestre de este año de las tres partes, porque ya va a estar afuera el último, hacer eso que estás comentando y decir, bueno, ¿sabes qué? Inclusive al presentar los software van a venir a escuchar estos tres EPs y nada más. O sea, no va a haber rolos de otro disco ni nada. Es de principio a fin y explícale play y no vamos a pararlo. Eso es algo que sí está en plan. Es como pensar una banda más teatral, ¿no? O sea, como que sí es... O sea, de repente estas bandas conceptuales es pensar en un montaje, ¿no? O sea, no nada más el asunto de ¡Ah, todos con las manos arriba! Y vamos a parar el slam. Sino más bien pues sí es un concepto mucho más pues sí, más introspectivo porque al final también la temática pues es eso, ¿no? También es un asunto hacia adentro. Ahorita, ¿cómo está su plan? O sea, ya nos dijiste que el siguiente trimestre pues estaría bien empezar a presentarlo en vivo. ¿Cuándo tienen los tres EPs completos? ¿Y qué les gustaría o cómo lo piensan ir encaminando? O sea, yo por ejemplo lo pensaría en función de... Pues a lo mejor los festivales o sea, sí podrían participar pero pues no creo que fuera tan idóneo para ustedes. ¿Cuál es su plan? O sea, ¿cómo es como el caminito que les gustaría seguir? Fíjate que nos ha ido muy bien en festivales. De hecho, yo creo que las mejor... Te digo, dentro del camino de esta banda realmente hemos hecho pocas ciras y cuando hemos hecho alguna ha sido de tres, cuatro ciudades o tres, cuatro shows en dos o tres ciudades y nada más. Somos de presentaciones aisladas, la verdad, todavía o localmente pues un poquito más fácil que estás aquí. Pero en festival nos ha ido muy bien en el masivo no se ha ido muy bien. De hecho, estrenamos el nombre Difuntos y la banda Difuntos como telonero de un festival acá en Monterrey en la Macroplaza donde el telonero era acá el... No como telonero más bien como quien abre pues el... O sí, sí, lo dije bien ya no sé ni qué estoy diciendo. Sí, exacto. Como telonero del acto principal que fue Café Tacuba entre... Y también el Gran Silencio y otros artistas que sí muy grandes. Entonces sí nos tocó estar enfrente de una audiencia de 10.000 personas y creo que nos fue muy bien. Entonces nos gustan mucho los festivales. Hemos estado en Vive Latinos, vivimos en el 212 de RMX cuando existía que organizaba el periodista Gonzalo Oliveros. Y por ahí ahorita lo que estamos pensando pues es eso. Ahorita nuestras energías están centradas en poder terminar el tercer EP. Está un poquito en teoría más complejo que los otros dos en las cosas que queremos hacer pues y lograr. Entonces estamos en eso, estamos haciendo maquetas, demos para analizarlos y decir, bueno, mira, esto va, esto no va, lo que sea. Y la idea es estarlo grabando espero que en el verano y una vez ya teniéndolo en la mano ya poder decidir con más facilidad vamos a sacar así y vamos a mínimo empezar a tocar en estos lugares. Eso es lo que sería el plan. Es que aparte te digo, yo así mi cabeza, o sea, como que si me empiezo a imaginar un montón de cosas que podrían ser muy interesantes y evidentemente me queda claro, o sea, de la música que traían arrastrando, pues sí, obviamente entra bien, pues está bastante, bastante a boca al tiempo, pero este concepto, o sea, digo, sí me hizo girar demasiado y de repente también en esta época en donde pues las redes realmente lo pueden hacer todo, o sea, es algo muy libre, o sea, inclusive sí, como decías antes, podría ser un largometraje no ahí cortado en YouTube y demás, pero pues obviamente sí, en vivo yo creo que sí podría ser, porque además hace cuánto que no vemos un show así, o sea, digo, o sea, y mexicano pues es todavía más difícil, ¿no? O sea, sí sería como una cosa muy innovadora que Difuntos hiciera así como esa onda más, pues como decías, ¿no? O sea, como lo hacía Rush, como lo hacía Pink Floyd, como lo hacía inclusive el Dream Theater, o sea, todas estas bandas que tenían como un concepto envolvente, ¿no? O sea, y a lo mejor estarlo presentando pues como algo pues más teatral, yo creo que podría estar bastante, bastante interesante. Oye, cuéntanos cómo ha sido esta parte de la producción también, porque pues en el concepto pues tienes que ser más clavado todavía, o sea, tienes que trabajar, ¿cómo se ponen de acuerdo entre ustedes? ¿Cómo llegan a los acuerdos entre ustedes? Bueno, la producción, sobre todo de este segundo EP de Coruno, fue muy interesante por lo distinto que fue para nosotros, no dudo que hay muchos artistas que lo hacen así, nosotros normalmente lo que hacíamos era preparar las canciones en los ensayos sobre ideas que se llevaban y se empezaron a trabajar ahí entre todos y hasta que no estaban como muy bien pulidas, nos atrevíamos a pararnos en el estudio y decirle al productor ahí te va, ¿no? Compré análisis también de su parte, que iban los ensayos, pero todo se hacía como muy sobre los ensayos, o sea, todo en conjunto. Y para este EP, las canciones en su gran mayoría de las cinco que son, no estaban en algunas ni siquiera bien terminadas, eran más como ideas o riffs musicales que decían, bueno, creo que aquí puede haber un verso con un coro y si lo repites y si le quitas y le pones, ¿no? Lo que se hace normalmente para hacer una rola. Y lo que se hizo fue plantear todo o grabarse todo componerlo en el estudio. Y luego, como pegó la pandemia, se volvió todavía más difícil que estuviéramos todos juntos, ¿no? que no se podía. Entonces, era del productor conmigo que él metió muchísimas manos sobre todo en las texturas y en el sonido que trae con estas sonras un poquito más programadas que se escuchen por ahí detrás y las atmósferas y demás. Es algo que nunca habíamos experimentado, con lo que no habíamos experimentado nosotros. De la mano de él y cada integrante se iba apareciendo y era como, a ver, mira, aquí es lo que llevamos, que le pones, que le quitas, ahora le va. Y así nos íbamos como uno por uno, ¿no? Y eso logró un resultado muy interesante, muy distinto como lo que veníamos trabajando y en ese sentido para mí fue muy satisfactorio porque siempre pues trata de evolucionar un poco, ¿no? O sea, de decir, a ver, de no repetirte. En este concepto pues caía muy como anillo al dedo, caía muy ad hoc decir, ¿sabes qué? El primero va a sonar así y el segundo trae una clara diferencia tanto de composición y de sonido. Ahora lo estamos tratando de hacer es lograr lo mismo al tercero, que suene distinto. Ahora le está muy, muy, muy intenso a la chamba, o sea, digo, está bastante, bastante interesante el asunto. Oye, y este, y, 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 por ejemplo, obviamente, obviamente están todas estas, estas plataformas y demás, ¿cómo, cómo lo van a manejar, por ejemplo, en Spotify? O sea, va a ser como dividido, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, cómo van a dar esta idea de escucha primero esto? O sea, porque un concepto así requiere de instrucción, ¿no? O sea, aunque parezca que no, pero tú sí necesitas tus, tus, sí, de hecho, no, no, completa, completa, de acuerdo, y de hecho sí hemos estado tratando de hacer mucho hincapié, mucho énfasis en eso, recuerdo nuestro, más que hablar de la banda, habla de eso, o sea, hoy estás hablando de, estamos en el, y así, ¿no? Y, de, entonces, quien se mete Spotify, pues claro, va a encontrar las canciones separadas, sobre todo en los cinco más escuchados, o ese tipo de cosas, y vas hacia, hacia abajo, y empiezas a ver los, los álbums, vas a ver, eh, que está el, el EP Conversaciones con su portadita, que adentro tiene sus tres canciones, y luego el EP uno con su propia portada, que adentro tiene sus cinco canciones, y el arte de las portadas, para quien lo note, se está complementando, uno, el, la idea es que uno, el, 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 el de Conversaciones, pues, tiene este, esta imagen, que si tú le pones encima, la que sigue, la de con uno, empiezas a formar, como un tropecabezas, cuando le pones encima la de mismo, ya ves todo el panorama, entonces es, creo que es muy, autodidáctico, ¿no? quien lo quiera, de esa forma, hasta el título, pues, y yo nunca estuve, no estaba tan seguro, de ser tan burlo, así como, con el mismo, bueno, yo dieron tres, Conversaciones con uno mismo, ah, pero, pero a la vez, era pues muy sencillo, ya está ahí, para qué le, para qué le rasgas, ¿no? Entonces, el primero, eso se llama Conversaciones, el segundo se llama Con Uno, y el tercero se llama Mismo, y ya. Oye, David, ¿y cuándo, cuándo va a ser? Yo creo que es una parte más sencilla. Sí, claro, ¿y cuándo va a ser el lanzamiento mundial, ya de, de, de los tres EPs? Dices que se meten en verano, pero, pero, ¿cuándo, cuándo lo tienen pensado? Digo, yo sé que puede variar, pero digo, para estar pendientes, porque está, está bastante interesante el concepto, y por supuesto, hay que, hay que estar pendientes aquí en Rock 111, porque, pues todos estos amigos hay que llevárselos, y recordarles que está, eh, difuntos, sacando esta, este rollo, más o menos, ¿para cuándo lo tendrían? Yo me imagino, eh, si todo sale bien, que por ahí es septiembre, septiembre, le van a estar sacando el tercero, y pues ya se completan los tres, ¿no? Ok. Es interesante para quien no nos conoce, y no nos ha escuchado, si le quieren dar la oportunidad, a los, a, a todo lo, la, el catálogo que está en Spotify de difuntos, pero sobre todo este, este EP Conversaciones, y el que sigue que es con uno, sobre todo, van a notar ahí como el, la última canción de Conversaciones, que se llama Disociado, pega perfectamente con, los esqueletos se han salido a jugar, que es la primera de con uno, entonces ahí puedes ya, ver esta conexión que te va a llevar, tanto lírica como musicalmente, y ese es el tipo de, de cosas que me gusta hacer hincapié, hacer énfasis. Oye, pues está increíble el asunto, pues se nos está acabando el tiempo, por favor David, recuérdanos en dónde están las redes sociales, cómo los encontramos, este, dónde se van a suscribir ustedes, por favor compártenos. Bueno, nos encuentran como Difuntos MX, esas son todas nuestras redes, en Instagram, en YouTube, Facebook, o TikTok, y en Spotify, y en las demás plataformas de streaming, son los difuntos, con eso tienes, y lo padre es que no hay muchos difuntos, entonces ya, no es fácil de dar con uno. Ahí nos pueden, nos seguir, para estar viendo, actualizaciones, obviamente, para estar escuchando todo el catálogo, hay muchos videos en YouTube, ahí les recomiendo, si se quiere echar un clavado, videos, sesiones en vivo, por ahí, creo que hay algunos de, de conciertos, sobre todo que ha subido la raza, hicimos un live, que me pareció muy bien logrado, el año pasado, que está ahí, con nuestros amigos de Negro Pasión, que son los, está conformada por los ex integrantes de Panda, que venden la mercancía, de muchas bandas, tanto pequeñas, como grandes, aquí en México, ellos manejan nuestra mercancía, se hicimos ahí, un live muy interesante, y bueno, para que nos sigan, le den oportunidad a la música, y estén pendientes de lo que sigue. Sí, saludos a los de Negro Pasión, también ahí, que ya, ya, ya los, los hemos topado por ahí, y al podcast también, véanlo, tienen bastantes, bastantes cosas en su YouTube, muy interesantes, así como el, como, como la sesión, este, pues a mí no me resta más que, desearles mucho éxito, de verdad, que, un concepto así, hace muchos años, que no lo, que no lo, que no lo veía, y menos en, pues en una banda, pues no tan novel, pero pues novel, o sea, vamos a llamarlo así, este, no tan conocida, porque no, estamos, es que no es la palabra, pero bueno, pues viejos los cerros, ¿no? Y al final, pues sí, caray, pero pónganle mucha atención, les deseamos mucho éxito, y vamos a estar muy pendientes, ya me, ya me diré alta en las redes, entonces, para estar en contacto con ustedes, por favor, pues salúdenme a todos los integrantes, y pues saludos hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León, y pues bueno, pues estemos conectados, con difuntos, yo soy Rafa Martínez, esto es Rock111, y por favor, den like, a todas las, todas las redes, que pues obviamente, ya nos mencionó David, y pues sigan este concepto, que se ve que va a estar, bastante, bastante interesante, y pues ojalá que los veamos, por acá, por el centro del país, ya con todo el show armado, va a ser muy, muy, muy interesante, y bueno, pues ustedes, métanse, suscríbanse, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!